El día de ayer se nos presenta un hecho en la Comuna 7, específicamente en el parqueadero de los apartamentos de terraza del puerto donde una pareja son víctimas de un hecho donde utilizando armas traumáticas hieren a dos personas. Tenemos afortunadamente por las declaraciones de diferentes testigos presenciales del hecho ya tenemos identificado al victimario que cometió este hecho y dentro de las primeras hipótesis están relacionados por el tema de estupefacientes, de la venta y el control de estupefacientes ahí en el sector. Estamos, como lo hemos venido manifestando, y lo importante acá es la ayuda ciudadana, la ayuda de toda la colaboración de todas las personas para poder ahondar en la investigación y poder lograr la captura de este actor criminal que cometió este hecho, que fue con arma traumática y que lo tenemos identificado y muy pronto vamos a lograr la captura de esta persona. No, afortunadamente, como les digo, fue con arma traumática la persona femenina, fue un roce en el sector del abdomen, la otra persona sí tiene ya unos impactos, pero afortunadamente están fuera de peligro.